Música Me molesta el abuso de los policías que son, a las edad son muy corruptos Por ejemplo, un incidente que tuvo mi papá es que solo por pitearle a un auto que era de un policía uniformado vino, le quitó la licencia a mi papá y le hizo pagar una multa de 50 bolivianos en el tránsito Así que, no me caen los policías Música Música